Imaginaría el número, ¿no? No, el X es el parámetro que está aquí adentro. Ya, pero ese X con el signo así, no tiene nada que ver. No, este X factorial. Ah, ya. Sí, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Ok, entonces revisen ahí, van a necesitar saber la esperanza de la poazón. Ya, así que revisen si ese es un estimador incesgado para LAM. Y la segunda dice, una empresa productora de alimentos desea analizar la densidad de la mezcla de maíz que adiciona a sus productos. Se ha determinado que la densidad óptima es de 230 miligramos por centímetros cúbicos. Pero el jefe de producción sospecha que se está utilizando una mezcla de mayor densidad y planea detener la línea. Para tomar la decisión, toma una muestra aleatoria de 30 volúmenes de mezcla, midiendo la densidad de cada uno de ellos. Los datos se encuentran en el archivo densidad.txt, expresados en miligramos por centímetros cúbicos. Estime la media y la varianza de la población e interprete. Entonces ahí van a necesitar cargar la base de datos, calcular la media, calcular la varianza y luego es interpretar. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora. Ya, voy a hacer cinco grupos, ya. Ustedes eligen a qué grupo se van. Me van a llamar, estoy yo y estoy Estel Daniela, así que debiera ser bastante rápido. La vez pasada no se la guió, así que... Me llaman cualquier duda. La idea es que el uno, todos se vayan con el uno hecho y el dos también. Son cortitos los ejercicios. ¿Sí? Y vayan, no hemos hecho ningún ejercicio de esto, como de una distribución continua, discreta. Así que por eso elegí ese. Ahora cada uno puede elegir a qué sala se va. Ya, abrí cinco salas y ustedes pueden elegir a qué sala se van. ¿Sí? Nadie se ha asignado a la sala. ¿No le aparece? Profe, a mí no me aparece. Ya. No, tampoco. El grupo, miren, abajito en la barra de Zoom dice opciones. O arriba, porque estoy compartiendo pantalla. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Y abajito debería decir como opciones. Y debería decir salas. Entonces, el ícono es como un cuadradito. ¿Sí? Un cuadradito como un cubo Rubik. Un cubo Rubik que tiene cuatro partes. No, profe, no sale. No, no sale, profe. No sale, creo. ¿No le aparecen options? Déjenme revisar. No, ahí sí. No, no les iba a aparecer. Ahí sí. Ahora sí, profe. Ahí sí, profe. Claro, súper. Entonces, el grupo de los Valdos dice que se va a la sala 3. El grupo del Paolo dice que se va a la sala 2. Ignacio Araya está en la sala 3. Y ahí ustedes se van asignando a las salas. Y cualquier duda, me llaman y yo me quedo acá. No se vayan sin hacer esta guía a ustedes. Ya, porque el control es el jueves. Y el ejercicio 1 y 2 pueden ser bastante útiles. Profe, dime. ¿Me puede agregar a usted la 3? Que no me sale la opción. Ya, ¿aquí sale la 3? Sí, porfa. Ya. Sí. Marcelo, Bastián, al Bastiño, lo mandé. Y aquí, acá. El Marcelo, el Benja y el Cristian. Chicos, asígnense a una sala. Si no tienen sala, yo los mando a uno. La idea es que discutan la idea. Y que logren... Sí, sino que estoy conectando en dos computadores. Ay, te escuché como muy cortado, Cristian. Estoy conectado en dos computadores. Ah, ¿y a cuál te mando? A la 1, está ahí. Con un computador está ahí en la 1, ¿no? Sí. Súper, te mando con el otro computador a la 1 también. Y Marcelo, te voy a mandar a la sala... A la sala 4 con el Ignacio Araya y el Moisés Leito. Parece que se fue otra. Ya. Seba, ¿cómo estás? Estamos trabajando en una actividad. Te voy a enviar una sala para que puedas trabajar y entregar la actividad hoy día. Ya, bacán. Daniel, si me puedes abrir los buzones, yo feliz. Sí. ¿El bosón de preferencia? Obviamente. Ya, Laura Artira. ¿A qué hora los dejo? Sí. Para las 19.05, no había cachado que estaba... Que estaba... Muy bien. Vale, profe, le hago el tiro. Ya. Y era el Seba, estamos haciendo un repaso para el control. O sea, ¿te conectaste de otro más? Eh, sí. Ya. Daniel, ¿por qué te mandé a la... Me equivoqué, te mandé a una o no? ¿No te voy a ir a ninguna sala, Dani? Sí, me quería mandar a trabajar, profe. No, me equivoqué. Era el Seba. Era el Seba Morales que lo voy a mandar a la sala 4. ¿Los buzones lo hacen en el P? En el P. Solo en el P. Gerald, estamos trabajando una actividad de la semana. Te voy a mandar a una sala para que puedas trabajar con tus compañeros. La entrega es individual, pero para que puedas hacer la guía con más personas. Profe, perdón, ¿esta guía se entrega hoy día? Hoy día a las 19.05. Ya, perfecto. Ya, te dejo acá, Daniel. Cualquier cosa... Espera. No sé cómo... 21.31 y hasta más 7. Actividad 7 agosto. Sí, cualquier cosa me avisa ahí, ¿ya? Sí, le escribo un WhatsApp por último. Sí, me escribo un WhatsApp. Voy a tener el celular aquí con el WhatsApp abierto. Ya, muchas gracias. Esta es distribución de Poison, por lo tanto, como es discreta hay que utilizar... Ya, hicieron... Hola, acuérdense que hay algunos errores de tipeo. ¿Ya? Sí. Eso estábamos viendo. Sí, debería, arriba de la exponencial debería haber solo un lambda, y lambda gorro es... Lambda gorro es igual a X barra. Igual a X barra. ¿Cómo, cómo? Ese que sale, profe, lambda gorro es un estimador incertado de X barra, ¿no? No, lambda gorro igual a X barra tiene que ser un estimador... El estimador es lambda gorro igual a X barra. Tiene que ser un estimador de lambda, ¿ya? Y arriba de la exponencial debería haber solo un lambda. Ya. Ah, yo. Súper. Ahí va. Hola, profe. Hola. Profe, me quedó una duda de lo que corregimos en el... Arriba de la exponencial solo hay un lambda. ¿Sería Euler elevado a menos lambda a X o lambda a T? No, pues Euler elevado a menos lambda y lambda elevado a X, ¿cierto? Ah, ya. Es que tengo anotado en una... ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Ya. Que la... La función de probabilidad del pozón era lambda a T elevado a X por Euler elevado a menos lambda a T. Y eso divido en... Espérame, ¿lo puedo escribir acá? Ah, inscríbelo en la pantalla. Espérame, voy a hacer algo más. Arribita podía hacer options y anotar. Ah, es que tengo el mouse medio malito. Se me suelta el click, pero déjeme, me lo arreglo el tiro y se lo muestro. Adiós, frío. Eso, lo voy a poner ahí. Ahí. Eso, acá. Ahí sí. ¿Se ve ahí? Sí. Yo te pasé una que dice... Déjame revisar. Euler, X factoriano. A ver, me hiciste dudar. La voy a revisar. Yo también tengo eso. Está... A ver, a ver. Es Euler elevado a menos lambda por lambda elevado. Y yo saqué este ejercicio de acá. Es como para saber si tengo que reemplazar el T por el X. Porque ahí mismo la esperanza la tengo y la esperanza según mi posón era lambda T. Y acá un minuto. Acá la tengo también yo, profesora. Lambda T elevado a X por Euler elevado a menos lambda T y dividido por X factorial. Ya, el T no sé por qué ahí, pero es lambda elevado a X por Euler elevado a menos lambda partido en X factorial. ¿Ya? Voy a volver a la sala principal y voy a hacer esa corrección para todos. Ya va.